Un nuevo atentado del ELN en Barracaberme, Santander, sorprendió la noche de este lunes resquebrajando aún más la promesa de la paz total en Colombia. Nuestra corresponsal en el país, el neogranadino, Yasmín Velasco, nos actualiza. Gracias a los estudios. Y la noticia hoy en Colombia es el atentado que el ELN realizó al campo petrolero Las Ciras en Santander. Esto, por supuesto, en medio de las negociaciones que lleva a cabo el gobierno con el ELN para el cese del fuego bilateral. Tema con el cual ya se han sacado a relucir algunas posiciones y es que el mismo no va a ser discutido en este ciclo de negociaciones, sino en otro. Es una noticia en desarrollo que afortunadamente no dejó personas fallecidas ni heridas, pero sí un grave daño ecológico en la zona por el derramamiento de petróleo y la contaminación del agua. Este complejo ha sido objeto en los dos últimos años de 11 atentados y, por supuesto, la producción petrolera de Colombia. En ese centro es del 30%, es decir, aproximadamente 225 mil barriles diarios. Como repito, es una noticia en desarrollo. Con esta información nosotros volvemos a los estudios. Gracias, Yasmín. El presidente de Xi Jinping condenó la represión occidental contra China impulsada a su juicio por Estados Unidos y llamó al sector privado a innovar más para que el gigante asiático sea menos dependiente del extranjero. Seis militares peruanos murieron ahogados en un río cuando intentaban escapar de manifestantes que los atacaron con piedras en la región de Puno, en el epicentro de las protestas contra el gobierno que sustituyó en diciembre al encarcelado exmandatario Pedro Castillo. Con esto nos vamos a la siguiente pausa. Al regreso, deportes y entretenimiento. Para nosotros, una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor. Que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics. Your Shipping Solution. Más que mercancía, entregamos al encarcelero de la región.